Los últimos signos que nos quedan, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Para Sagitario tenemos el 2 de espadas, problemas, dificultades por causa de indecisiones. En esta semana trate de concretar sus decisiones para que pueda alcanzar sus objetivos en la salud y en el amor sin problemas. Vámonos con Capricornio, claro que sí. Capricornio tenemos el 8 de oro, recibo de dinero y buenos augurios para este signo. Esta semana será muy productiva, aproveche en su totalidad. En el amor, en el trabajo y en la salud. Suerte Capricorniano. Vámonos con el signo de Acuario. Acuario tenemos un poco de dificultades, 7 de bastos, problemas, dificultades en el trabajo, dificultades en el hogar. Trate de dialogar con la pareja, trate de dialogar con los compañeros de trabajo para lograr un entendimiento mejor. En la salud, en el amor sin problemas. Y vamos con el último signo, signo de Pisces. Tenemos el mundo bendecido esta semana para este signo. No tendrá contratiempos, no tendrá problemas, no habrá dificultades ni en la salud, ni en el amor, ni en el trabajo. Todo va, como se dice, viento en popa. Suerte, pues, amigos o amigas del signo de Pisces. Ese fue el último signo para esta semana. Volveremos la próxima, si Dios así nos lo permite. Suerte, pues. Gracias.